Las ferias itinerantes de abastecimiento barrial volvieron a funcionar en la ciudad de manera gradual con un nuevo protocolo de seguridad e higiene diseñado para evitar la propagación del coronavirus y cuidar la salud de feriantes y vecinos. Se cierra la calle y la gente empieza a, digamos, ingresa por un lugar, le van a dar un numerito, hay capacidad para 45 más o menos personas en toda la calle, hay unos círculos que ustedes ven en el piso donde la gente se tiene que ubicar y esperar su turno y van de a uno a cada carro. Desde hoy funcionan cuatro ferias ubicadas en los barrios de Recoleta, Devoto, Monte Castro y Almagro con un sistema de circulación única y por turnos, con un horario establecido de 8 a 14. Estaba en la expectativa porque estaba todo cerrado, iba a la verdulería, los precios son carísimos en la verdulería y bueno, como vi en la tele que se reabrió, vine a comprar. En Almagro, la feria ubicada sobre la calle La Valle, tiene como entrada la esquina de Salguero, allí se les entrega un número a las personas que quieran ingresar y deben esperar guardando distancia en la fila. Una vez adentro, los usuarios deben recorrer sin retroceder los puestos de pollos, verduras, fiambres, pescados, artículos de limpieza, comida de mascotas y panadería que están ubicados en forma lineal. Lo que más pidieron es el filé de merluza, la gente dijo que tienen pocas pescaderías en el barrio, esperaban con ansias la feria, nosotros estamos hace 3 años y la verdad siempre son fieles los clientes, nos esperan siempre. Los precios nosotros los tenemos bastante accesibles y más con todo esto de la pandemia, tratamos también de ayudar a los vecinos en ese sentido. Algunas cosas baratas, otras cosas un poco más caras, pero relativamente bien, recién compramos condimento y la verdad que está bastante accesible. ¿A qué se enfocaron más que nada? Lo que es un poco de verdura, fiambres, fiambres así muy poco y ahora un poco de condimento que nos hacía falta en la casa. El nuevo cronograma de reapertura contempla cuatro etapas hasta alcanzar a 131 emplazamientos distribuidos en toda la ciudad.